Bueno, creo que todos me conocen, soy El Negro Pérez de la Sociedad de Fomento General San Martín y aprovecho la oportunidad para saludar a toda la ciudadanía de Almirante Orón y desearles una feliz noche buena, un próspero año nuevo, toda la paz en su hogar y toda la felicidad para el próximo año. Muchísimas gracias Ciudad Uno por compartir siempre con nosotros.